Durante siglos en los rincones más remotos de Norteamérica han existido historias que hablan de una especie de grupo perdido u oculto de habitantes nativos. Estas leyendas que atribuyen diversos nombres a estos seres los han descrito ocasionalmente como indios sin fuego, en referencia a su estilo de vida y manierismos varoniles, pero sobre todo primitivos. Hoy en día la criatura en cuestión se conoce como Sasquatch o más a menudo por el apodo relativamente crudo de Bigfoot. La creencia en su existencia ha persistido, en gran parte gracias a los reality shows que defienden la existencia de la criatura siguiendo las hazañas de guerreros de fin de semana que utilizan montones de equipos en zonas remotas con la esperanza de rastrear a los animales y sus actividades en su mayoría nocturnas. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul y esta es una de esas historias. Sin embargo tal vez este tipo de programas no carezcan totalmente de mérito. Después de todo ayudan a mantener viva de una forma u otra la misma larga tradición de adhesión a los informes de testigos de estas criaturas que parecen implicar a un animal parecido al hombre que se dice que existe en las regiones remotas de América. Demos un paso atrás por un momento y consideremos cuidadosamente esta perspectiva que algo grande y parecido al hombre no sólo podría existir sino también permanecer en gran parte oculto y por lo tanto no reconocido por la ciencia. Las opiniones al respecto han estado muy divididas y siguen estándolo hoy en día. En un extremo del espectro están aquellos para quienes el debate sobre la existencia de tal criatura ya no es una cuestión. En el otro lado hay materialistas de línea dura que ni siquiera admiten esa posibilidad. Sin embargo en algún lugar entre estos extremos existe una tradición muy singular y rica de observaciones de algo que alude a la ciencia y que sin embargo permanece lo bastante presente en nuestra cultura como para que su posible existencia deba ser considerada al menos de algún modo independientemente de que ello implique o no una creencia absoluta. Consideremos relatos como el que sigue. En este relato un individuo comparte sus propias experiencias con algo que no puede explicar fácilmente. Es un recuerdo que resuena bien con el mito estadounidense existente de Sasquatch. Él diría lo siguiente. Vivo en el condado de Charlotte aquí en Florida. Hace como un año estaba volviendo a casa en mi bici, era de noche y el camino pasaba por el bosque. De repente algo me llamó la atención a lo lejos. Parecía un tipo, pero era demasiado grande para ser una persona normal. Estaba parado al lado de uno de esos postes de luz de hormigón. Me quedé pensando, ¿qué haría alguien tan grande en el medio del bosque y sin una linterna o algo que le diera luz? Mientras seguía en la bici, no podía dejar de mirar. El tipo este tenía que medir como 1,90 metros o quizás más. Lo raro fue que, mientras lo miraba, se metió entre los árboles y se perdió en el bosque. Lo más extraño de todo es que no hizo ruido, nada, como si se hubiera esfumado. Y después, no había ni rastro de que hubiera estado ahí. Hasta hoy día, me pregunto qué fue lo que vi. No escuché nada, pero estoy seguro de que había algo grande y que parecía humano ahí en el bosque, y se fue caminando en la oscuridad, como si fuera más un ente sobrenatural que una persona. Y sin embargo, a pesar de su ambigüedad, los pormenores que aporta parecen ser bastante coherentes, una vez más, en el conjunto más amplio de la tradición asociadas a las supuestas criaturas. El siguiente relato es contado por un antiguo soldado que había sido destinado en Fort Lewis, Washington, hace varias décadas. Él dijo lo siguiente. Era un día común en el que mi compinche y yo, con nuestras cañas de pescar al hombro, nos adentramos en el corazón del bosque. Nuestro objetivo era claro, encontrar ese arroyo secreto que, según nuestras sospechas, estaba prácticamente virgen, apenas rosado por anzuelos ajenos. Con un mapa en mano y una brújula que apenas sabíamos usar, nos sentíamos listos para la aventura. Pero, como suele pasar en estas historias, la confianza se desvaneció con las horas y nos encontramos perdidos en un mar de árboles y silencio. Mientras deambulábamos, buscando algún signo que nos devolviera al camino correcto, nos topamos con algo que no estaba en ningún mapa, una serie de huellas descomunales, marcas de pies descalzos que se hundían en la tierra húmeda del bosque. Eran tan grandes que parecían de otro mundo, y algo en nuestro interior nos impulsó a seguir esa extraña senda. Las huellas nos guiaron a través de la maleza hasta un tronco caído, donde el misterioso viajero parecía haberse detenido. Podíamos ver marcas en la tierra, como si hubiera estado buscando algo, o quizás, escondiendo un secreto. El aire se llenó de un olor fétido, un hedor que anunciaba la muerte y la descomposición. Nos miramos el uno al otro, preguntándonos si debíamos seguir adelante o retroceder. Pero antes de que pudiéramos decidir, el bosque cobró vida con el sonido de algo grande que se abría paso entre los árboles, alejándose de nosotros. Nos quedamos inmóviles, el corazón latiendo en nuestros oídos, preguntándonos si habíamos sido testigos de algo sobrenatural. La pesca quedó olvidada, nuestras mentes ocupadas por el misterio de lo que acabábamos de experimentar. Y aunque intentamos, nunca pudimos encontrar el camino de regreso a ese lugar misterioso. Después de todo, estábamos perdidos desde el principio, y el bosque, con sus secretos y susurros, parecía decidido a mantenernos así. Otro relato proviene de un anciano nativo americano llamado William, que reside en el oeste de Carolina del Norte, en la Reserva Cherokee. Fue a mediados de la década de 1950, y William había estado cazando ardillas en la montaña Soco, en el condado de Haywood, cuando llegó a un claro donde se había estado llevando a cabo una operación de tala. Ahí, en la tierra extensa, William vio un conjunto similar de pisadas grandes y desnudas que parecían humanas, aunque mucho más grandes que el típico pie humano. William siguió las pisadas montaña arriba hasta el final del claro. Durante ese tiempo, en varias ocasiones, vio ardillas a las que intentó disparar con su escopeta, pero no les dio. Cuando llegó a la cresta y empezó a bajar por el lado opuesto de la montaña, vio a todas las ardillas juntas en una sola rama. Un solo disparo de su calibre 410 las derribó. William dijo que creía que no se podía disparar tan fácilmente a los animales cerca de donde habían estado las grandes pisadas. Una palabra Cherokee asociada a las criaturas ha sido Chiklikutli, mientras que algunos han interpretado de forma similar al dios Cherokee de la casa, Tzul Kalu, como variación de la leyenda del Sasquatch. De ser ciertas estas historias, ¿qué nos dicen sobre las limitaciones de la ciencia moderna y la consiguiente fe ciega de sus defensores? En la misma medida, ¿cómo debemos reaccionar ante la posibilidad de que una gran criatura parecida a un hombre exista en las Américas? Y lo que es más importante, ¿cómo se puede proteger a un animal potencialmente en peligro de extinción, especialmente si rara vez se les ve? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Los invito a debatir sobre este enigma que a muchos de ustedes fascina, y que está sustentado por leyendas ancestrales y además la persistente mitología nativoamericana que hasta les ha dado nombre, así como los continuos informes de encuentros en la modernidad. Espero que el diálogo siga siendo clave para comprender mejor este tema tan inusual y complejo. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.